Llegas de que te vas a las demás Haces la ligada en cada lugar No me haces un lado Yo dijiste que tenías 20 veces Te comportas como de unos 10 veces No me haces la pared Dímame, no desescúchame Tu amor ya cállate Que tus libertos no sirven Ya no sé que te haya hecho bien Esta vez me ha hecho Pensándome No quiero no ver el cuento No busco algo perfecto Real y natural, alíquese el amor Que el mundo sigue conmigo No quiero no ver el sol Te amore hasta los huesos Afortunadamente no eres tú Hace cuantos momentos llevas de más Que no se te entiende nada No me haces un lado Mírame, por eso escúchame No quiero no ver el cuento Tenías 30 veces Si me haces un lado No sé si me haces un lado No sé que me haces un lado No sé si me haces un lado Yo no sé si me haces un lado Por eso es lleno No quiero no ver el cuento ¡Gracias! ¡Gracias!